¡Gracias! 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 No te lo he preparado, moriré esta noche Te reirás nunca más de mí, siempre me quedas a morir Tú me quitaste lo que más quería, volver a tu vida No te lo he preparado, moriré algún día Es un pregador, me vuelve a la vida No te lo he preparado, te lo he preparado Y un pregador, me vuelve a la vida No te lo he preparado, te lo he preparado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Están cansados?